Hola muy buenas a todos chicos y chicas, estamos con un nuevo video mas para mi canal Y esta estamos aquí en un unboxing de un amiibo, mi primer amiibo, vale, porque la verdad, a decir verdad es mi primer amiibo Pero bueno, es un unboxing y aun así es especial para mi y yo creo que para vosotros también Así que nada, pues chicos, vamos a hacer un unboxing a Canela, el amiibo de Animal Crossing New Leaf Ahora vais a ver un poquito a poco lo que va saliendo en el video, vale, lo que incluye Y ya os digo que si queréis ver el funcionamiento, porque ahora os voy a explicar todo el funcionamiento que tiene Si lo queréis ver, pues nada, dadle un pedazo de like que ya sabéis que ayuda un montón Y nada, hay que deciros más, pues vamos a comenzar Muy bien, tenemos Canela, vale, hombre, la verdad que está muy lograda, ahora luego la vamos a ver Pero antes, antes, quiero que veáis todo lo que incluye, vale Bueno, aquí te pone que es Isabel en algunos países, pero en nuestro país es Canela Eh, bueno, es la edición de verano, vale, como podéis estar viendo Está bastante bien, a mi me gusta mucho Y ahora por atrás te viene todo lo que incluye, vale Todo Muy bien, eh, incluye Aparecen en el juego, vale Se hacen más fuertes Consiguen objetos, no sé si se puede enfocar bien, pero ahí está Consiguen objetos Y bueno, cosas que son capaces de hacer tu amigo también Guardan tu mi Ahí lo tienen Y nada, y bueno, pues se puede utilizar para Wii U Para New Nintendo 3DS XL o 3DS O New Nintendo 3DS Y para el Nintendo 3DS necesitamos el... Este del amigo, vale El... El lector NFC Y luego ya, pues bueno, pues esta es, vale Te viene aquí el personaje, ves, edición Zoom Es decir, edición verano Y aquí están sus cartitas Y básicamente esto es, vale Este es el amigo Vamos a abrirle Y ya os digo Que si vosotros queréis ver Las funcionalidades que tiene en mi canal Ya os digo que podéis dejar un pedazo de like al vídeo Suscribiros a mi canal para más vídeos así Por supuesto Porque unboxing voy a traer O sea, siempre que Que por ejemplo Suba Yo, o sea, que intente O sea, por ejemplo Cuando me compre un juego Lo voy a abrir aquí delante de vosotros Si apoyáis el vídeo con un like enorme Así que nada, chicos Vamos a abrirlo Ya os he explicado todo lo que incluye Así que nada Hacemos un corte Y empezamos a abrir He hecho el corte básicamente Porque entre que lo abría Y entre todos Iba a hacer un lío Y bueno Ahora se supone que lo que tenemos que hacer Es tirar de esta Solapita Me da un poquito de miedo La verdad Tirar Vale Tenemos a Canela No sé Cómo narices La Voy Pero bueno, aquí está Aquí está al aire libre Nuestra querida Canela Pero Ahora el problema es Hostia Vale Y ahora pues La verdad Que no sé muy bien Sí señor Detalles preciosos Amigos míos Canela Ahí la tenéis Ahí la tenéis Amigos míos Me encanta Me encanta Me encanta Pero de corazón Eso sí Y no Ni menos importante Vienen unas instrucciones De cómo utilizar tu Amiibo Y por supuesto Las voy a leer Mientras que bueno Tenéis esta imagen Del Amiibo Muy bien Vamos a abrirlo Hombre Uy Si es nuestro querido Desplegable Si es nuestro querido Desplegable Que tardas luego Puta media hora En Bueno no pasa nada Amigos míos No pasa nada A ver Oh no hay que buscar Español 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 Vale Dice Las figuras Amiibo Pueden usarse Con programas compatibles Mediante NFC Sistema de comunicación De corto alcance Comunicación en inglés Bueno Para tener información Sobre el programa Está tratado Bueno Este producto Un exacto para menores Bueno si son advertencias Bueno Algunos Amiibos Contienen piezas puntuales Por lo que deben Manejarse con cuidado Si un Amiibo Presenta algún desperfecto Procurad Usarlo con cuidado No toques las zonas dañadas De lo contrario Podrías lesionarte No coloques al Amiibo Al alcance de niños pequeños O de mascotas O sobre superficie Inestables Que se puede deformar Si le presionas Bueno Son advertencias Tontas Yo creo Son advertencias De como usar tu amigo Yo pensé Que iba a poner algo decente Pero la verdad Que pone La verdad Que pone un poco Una tontería La verdad Porque yo creo Que nadie va a ser Tan gilipollas Pero bueno Ahora te invito A enrollar esto Esto va a ser Un tutorial De los buenos Enrollarlo Tranquilos amigos A ver Como narices Enrollamos esto Ahora mismo Bueno Hacemos un corte Y ahora os lo explico Pues yo amigo mío No le veo ningún desperfecto Es más Me encanta Me encanta Y nada Ya le probaré Vale Le iremos probando Y nada Si os gusta el vídeo Agradecería un like enorme Suscribiros a mi canal Para más vídeos así Porque la verdad Que para mi primer amigo Y para mi primer unboxing Yo creo que va a estar bastante bien Tampoco que en un amigo Se puede explicar muchas más cosas ¿Sabes? Y la verdad que Pues que yo creo que puede gustar Bastante Esto Bueno chicos Si os gusta este vídeo Agradecería un like Suscribiros a mi canal Para más vídeos así Nada Comentad Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós